We are going on a leaf hunt. We are going right away. Ok guys, come with me please. Para mi la verdad que desde bien pequeñita siempre lo tuve claro, que me quería dedicar a la educación y en concreto a escuelas infantiles. Soy técnico en educación infantil y la verdad que está complicado, sobre todo en educación cuando no tienes experiencia es bastante complicado encontrar una estabilidad. Yo conseguí este trabajo, entrar aquí, ya llevo bastantes años y muy contenta porque te ayuda a avanzar en tu vida también, claro, porque hoy en día sí que es complicado encontrar una estabilidad a nivel laboral. Sabes que tienes ese contrato indefinido, que la empresa recibe esa ayuda por ti, ¿no? También sacar una empresa adelante es muy complicado, entonces si hay ayudas ellos pueden también ayudar a la gente joven con esas ayudas y pues es una cadena, es un ciclo. Si a ti te gusta algo, es tu vocación y realmente quieres eso, pues tienes que luchar por ello, que algún día se conseguirá. Abrimos en 2017, fue un reto muy importante porque no se concebía el aprendizaje del inglés desde edades tempranas, desde los cero años, desde que el niño es bebé. El emprendimiento en España sabíamos que era un reto, pero no sabíamos que iba a ser tan sumamente complicado. La ayuda de Fundación MAFRE supuso un estímulo para contratar a Marta, a otra profe, en un momento en el que todavía estábamos iniciando la actividad. Pudimos consolidar su puesto. Ahora mismo Marta sigue con nosotros después de casi cuatro años y la verdad que estamos muy agradecidos. Gracias. Gracias. Gracias.